¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos al nuevo videíto. Ya llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo, la verdad es que no sabía ni cuándo ni cómo lo podría hacer, pero bueno, aprovechando un evento que hubo hace unas semanas y nos regalaron una serie de Wings, dije pues voy a ver si merece la pena esas Wings por tiempo o no. Y sí, os estoy hablando de las Wings of Authority. Así que vamos a ello chavales. Aquí estamos con el SM y en su inventario, como podemos ver, tenemos las Wings of Authority. Estas son las alas de paloma evolucionadas por decirlo de alguna manera y nos la regalan a veces en algunos eventos y posiblemente tengamos suerte y en los eventos de Colossus salgan, pero no lo sé. Las que sí salen en los eventos de Colossus, cuando matas a los Kundun, son estas. Las Wings of Angel and Devil, que son como unas alas con Kerov, muy bonitas. Más estilo así de palomita. ¿Qué nos dan estas alas de Wings of Angel and Devil? Pues además de tener look, nos dan TLR, Ignore y doble damage. Son tres opciones muy muy interesantes para todo tipo de cosas. Tanto para pvp como para pvm. Y como vemos, nos dan IN de armadura y además 75% de incremento de damage y 75% de absorb damage, con lo que las convierte en unas alas muy muy interesantes. Veamos aquí en la parte de los stats. Con mis alas fort equipadas veo que tengo un 67% en damage incremento rate y un 67% en damage absorpt. Nos las quitamos. Nos desaparecen ambas opciones y al colocar las de paloma vemos que se nos ponen un 75%. Vamos a ignorar la parte del damage porque estas alas dan mucho daño. Y defensa tres cuartos de lo mismo. Las alas fort dan mucha defensa comparada con este. Estas vendrían a ser unas Conqueror de tiempo. Las quitamos y pasamos a las que realmente nos interesan. Las que se equiparan con unas alas de cuarto nivel. La ventaja de las alas Wings of Authority es que las podemos equipar en cualquier personaje. Como veis, la lista es de todos y cada uno de los personajes que existen en Mulai. Nos otorgan. Nos otorgan 300 de ataque, 700 de defensa y un incremento y absorción del 65%. Nos dan Lock. Nos dan lo mismo. LR 6%, Ignore 6% y doble damage 6%. Y además nos dan un extra que es la defensa elemental 140 puntos. Muy bien para ser unas alas gratuitas por un tiempo. Nos las equipamos y vemos como tenemos nuestros 65% activo. Nos ha subido la defensa y tenemos un damage bastante bueno. Hay diferencia entre las Wings of Authority y las alas de level 4. Normalmente las alas de level 4 las podemos subir. Si tienen lag y tenemos suerte, pues las subiremos más y si no tenemos, las subiremos menos. Si tienen lag, pues será mejor y será más fácil subir. Pero es bastante difícil encontrar alas que estén bien y no sean de evento, que son extremadamente caras, con más de una opción o la opción que nosotros deseemos. A mí, por ejemplo, me encantaría tener el doble damage, pero en el mago tengo CLR. ¿Qué vamos a hacer? Así que entre estas alas y unas 4, si no tuviese, estas me harían el apaño muy bueno para levear durante 7 días de una manera increíblemente buena. Y si tienes alas y son normalitas, más 9, más 10, más 11, usar estas alas te puede beneficiar si vas a hacer algún evento o a subir de nivel. Vamos a probarlas en la cancha. Como podéis ver, las alas son impresionantes. Equipadas nos recuerdan a las alas de un MG. Son muy bonitas. A mí me parece un diseño muy, muy, muy increíble. Además, si os fijáis, vamos a volver para atrás. Vuelvo para adelante. LMG y yo vamos a juego. Es increíble. Esto quedará como porta. Vamos a ir a un spot de nuestro elemento y ahí vamos a hacer la prueba. Sin darnos, con el soul master, sin darnos soul barrier, vemos que nos pegan 600. Es un golpe bastante poderoso. 615 en elemental nos siguen haciendo miss. Vamos a matar que solo nos golpeé uno para no tener que absorber mucho daño de muchos sitios. Y el golpe varía entre 600 y 700 aproximadamente. Me voy a equipar las de paloma. Y gracias al 75% de absorb, vemos que el daño baja considerablemente. No hemos superado los 600. Estamos entre 490 y 500 y pico. Es mucho porcentaje. Por eso siempre hay que procurar tener las alas lo más altas posibles. En cuestión de damage me va a dar un poco igual porque no es la idea de esta comparativa. Así que vamos a quitar las de paloma. Y vamos a volver a nuestras alas de mago. Ahora sí. Que me mata. Lo vamos a zumbar. Perfecto. Nos vamos a dar soul barrier. Y ahora sí que sí. Y ahora sí que sí. Vamos a intentar ver el damage con el meteoro. 35.000 he visto por ahí. Ahora vamos a comprobar el damage con un ataque muy básico. Vamos a ver si varía o no sustancialmente comparándolas con las alas de mi mago que no son gran cosa. Pero tienen un 2% más de damage. Tenemos 43.000, 57.000, 29.600, 22.000, 43.000. Se murió. Vuelve a salir. Vamos aquí. 43.870. Vamos a cambiar. Alas win of authority. Y veamos que le pego. Ha habido 53.000 ahí. Las alas poseen 3 opciones muy buenas. Además de tener CLR como las de mi mago. Tienen ignore y doble damage. 53.000 he vuelto a ver. 53.000, 16.000. El hecho de tener esas opciones es muy bueno. Y además el incremento del damage final es de un 65%. Comparándolas con las de mi mago que tienen un 67%. Parece que estas por tiempo pueden llegar a ser más óptimas a la hora de levear o algo por el estilo. Vamos a ver. Si llego. Ya sabía un triple damage. 57.000 he visto ahora. La diferencia no es mucha entre unas alas y otras porque estas están más poca. Si estuviesen más 9. Pues seguramente las wins of authority. Me darían mucho más juego. Tanto en pvp como en pvm. Pero sin duda a la hora de hacer pvp. Tener estas opciones de ignore y doble damage. Estoy casi seguro de que nos podría llevar. A tener una pequeña ventaja. Contra los otros personajes. Si los otros no tienen unas alas de evento max. Obviamente. A mi me parecen unas alas muy bonitas. Me gustan más que las de paloma. Y os soy sincero. Este look que tiene con las alas. Me parece increíble. ¿Vosotros habéis usado esta sala? Dejadme en los comentarios cuando la habéis usado. ¿Para jugar eventos? ¿O para ir al EVA? Porque dado las opciones que tienen. Que son como las de unas alas de evento. Para jugar PC's. Para jugar PC's. Por ejemplo. Arca Wars. O Castle Siege. Pueden ser unas alas. Bastante bastante fastidiosas. Para los demás. Obviamente. Bueno chavales. Este video ha sido muy cortito. Solo quería ver la diferencia. Básicamente estética. Y de opciones. Entre las Wins. Authority. Y las del level 4 de mi SM. Y sobre todo. Me interesa saber vuestra opinión. De qué os parecen. Estéticamente estas alas. Y si las usáis. O para PvP. O para PBM. Así que. Espero vuestros comentarios chavales. Nos vemos. En un próximo video. Hasta luego. Chau.